y este y hay más hay más inclusive por ejemplo miren acá tenemos esto de acá si tú le pagas al ibaba al ibaba este te visita bueno a nosotros no en china obviamente no y con directos o con terceros que hace un videito porque es básico en realidad de hecho inclusive vamos a hablar ahorita del tema cuando exportemos tenemos que hacer un vídeo de todas maneras independientemente que seas un productor de este evento en tu casa un espacio digamos donde están tus productos visitar a tus proveedores tomarte fotos vídeos y hacer una secuencia digamos de ubicación entonces cuanto más este de hecho a mis clientes que exportan les hemos trabajado en algunas ocasiones vídeos justamente donde se presenta en la empresa en la ubicación etcétera y sobre todo eso es lo que me gusta más a mí pero no siempre se animan los 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 clientes es a salir a hablar en público en al inicio al final salen mi nombre es el bien calante mi socio es tal somos los fundadores de este portal y luego de esta de esta empresa de exportación y hacemos eso entonces el hecho de que de que seas público y de alguna manera también este ayuda ayuda de que la gente confía entonces no cien por ciento pero de todas maneras cuando a no no que sucede en el caso en el caso de de alibaba se paga en china acá hay un sitio por los que se siente hay que dos también ponemos ahí y también existe por acá ok entonces y claro lo que pasa de que ahorita estamos viendo el punto donde estamos en la clase que estamos viendo yo como importador quiero ver cómo me carán me garantizo de que este proveedor es de alguna manera confiable después vamos a ver como tú como exportador en la segunda parte de la clase generas confiesa a tu catuca a tu cliente vamos vamos a hacerlo mita mita entonces a diferencia de perú en china alibaba si ofrece a través directa o terceros hace vídeos entonces de esa manera te ayuda no entonces pero es bueno verlos porque alguna vez te paga una idea en caso tuyo para que después hagas el vídeo como exportador entonces estos vídeos son también certificados o sea no es que el proveedor se juega a otra a otra fábrica tomó vídeos y lo hizo no son 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 productos certificados de su tienda entonces si se dan cuenta son varias cositas son varias cositas varios pequeños detalles que hacen de que ustedes o de que este proveedor genere cierto grado de confianza entonces tenemos este el tema de la verificación física la verificación legal que es similar al verify member en certificación financiera y en este caso un vídeo para un poquito visualizar y obviamente cuanto más años de verify su plaga mucho mucho mejor bien preguntas hasta acá consultas que tengan ok bien entonces un segundito un segundito ok entonces eso de acá me me garantiza me minimiza el riesgo de que cliente me falle pero no lo elimina es una cosa importante en esta clase lo que vamos a tratar de hacer es eliminar el riesgo eliminar es es imposible si si no hubiera riesgo no digitaría la clase estaría sin importación y cualquiera de nosotros en realidad si sería rentable posiblemente pero como hay riesgos justamente en la ganancia del importador es justamente el management en la administración de risk management como le llaman en ingles de los riesgos este aquí tenemos por ejemplo otros productos dos años y por acá me y que más acá por ejemplo no no es gol member pero es verificado no similar a nosotros entonces también también va a pasar que en los buscadores no necesariamente aparecen los más solamente los gol también aparecen también este aparecen también este los perify en realidad es variado lo que se puede trabajar ok entonces imaginemos que tengo este producto de aquí segundo tema qué cantidad están poniendo a traer ustedes en dólares o más o más o menos un estimado mil dólares mil quinientos dólares ok usualmente estas páginas funcionan a partir de tres mil dólares para arriba cuando yo traigo cantidades hasta dos mil dólares usualmente lo vamos a ver la próxima clase recomiendo usar portales como aliexpress por qué por varias razones primero porque aliexpress lo vamos a ver la próxima clase es un portal de aliexpress también pero que ha seleccionado a determinadas compañías que con las que tiene seguridad y cómo funciona tú compras acá y aliexpress 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 eliexpress que el aliexpress comete 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 digamos errores o se desprestige la página o sale de la página entonces la desventaja es de que el precio es un poco mayor correcto en cambio en alíbaba en alíbaba tenemos de todo desde desde empresas grandes confiables hasta oportunistas que han entrado puesto su producto entonces y otra cosa que usualmente las empresas las buenas empresas las empresas grandes no no suelen negociar cantidades pequeñas tengo una fábrica produzco un millón de de aretes no voy a vender de diez en diez voy a vender pues de mil en mil o de cinco mil en cinco mil es más lo voy a vender a cinco empresas y para que ellas lo vendan a los demás de hecho este de hecho aquí tenemos un poquito de suerte ¿no? pero te piden por ejemplo mínimo una orden mínima 50 pares en este caso será 6 dólares en este caso son 300 no es mucho pero usualmente vas a encontrar usualmente montos mayores ¿es el precio? ¿de qué manera de esa variación que es el 2 o 6? ya cuando cuando hagamos adelante cuando hagamos la segunda parte acá hay un espacio cuando hagamos la segunda parte de la clase y creemos una cuenta como exportador ¿correcto? tú tú determinas en cada producto rangos por ejemplo tiempo de demora de envío de 0 a 15 días entonces como es un negocio business to business empresa a empresa el precio está determinado en base a la cantidad se negocia entonces él dice yo voy a vender entre un mínimo de 2 y un máximo de 6 si te pone que el mínimo el orden mínimo es 50 50 pares ¿qué precio va a vender? ¿a 6 o 2? a 6 definitivamente va a ser 6 pero para que te des cuenta entonces de repente si tú negocias con este proveedor y traes 3 mil dólares o 4 mil dólares posiblemente el precio va a ser hoy se cambió acá está va a ser 2 entonces mira el margen de ganancia que tendrías acá 3 a 1 ¿pero no necesitas la decisión que poner a ese proveedor ese único producto que puede tener otros productos ah no claro pero ojo los proveedores hay proveedores que te dan lo siguiente compras mínimas por ejemplo mínimo mínimo quiero que me que me hagas un pedido de 2 mil dólares ok tú dices bueno si son 2 mil dólares entro a su página y agarro 50 productos digo uno de cada uno tampoco te pone mínimos por compra total y mínimos por tipo de producto porque si no también este logísticamente se les complica a ellos entonces esas cosas tenemos que igual a cuando cuando hagamos la carta en inglés para justamente cotizar con el cliente ¿no?